¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Continuamos con Temtem y como pueden observar aquí tengo a Nesla Si mal no recuerdo que así se llama nuestro gran Temtem Nesla, he puesto también a Ganky para que podamos destruir juntos a todos estros Y pues en el episodio pasado vimos que por este lado hasta lo más recóndito de este mundo Había como que otro pasadizo, pero no me quise enfrentarme a ellos ya que pues me da un poco de flojera Pero me dijeron en los comentarios que pusiera Nesla, es un buen Temtem así es que lo vamos a estar utilizando Umishi también me gustaría pues jugar un poco con él pero pues no lo sé Como este Nesla tiene ataques eléctricos y ahorita estamos en el agua pues creo que nos vendría muy bien poderlo levelear un poquillo más Así es que vamos a irnos hasta lo... ¡Uy! ¿Es que yo no puedo pasar o qué? Si en el episodio pasado podía nadar donde yo quisiera y ahora no me lo permiten del todo Pero bueno, no se preocupen que aquí voy a tener que destruir a este Este que es tipo acuático ¿No? Sí, sí es tipo acuático ¿Y por qué no me daba la efectividad por dos abajo? Pues la verdad no lo sé chicos Pero bueno, ahí estamos Vamos a irnos por acá Ahí está, ahí está, ahí está Que creo que era hasta aquí arribita a ver si no me sale algún Temtem Esperemos que no Ah mira aquí están, estas nadadoras creo que van a querer pelear conmigo A ver si es que podemos vencerlas Por ahí viene otro Eh tú, ¿necesitas ayuda? Eh, ¿qué estás haciendo? No, estoy bien, como quieras Mola tu tabla por cierto Puff, qué día tan aburrido, a ver si el siguiente se confía y se olvida de que no sabe nadar Oye, surfisteis, ¿hacemos un combate de Temtem? Eh, tú, ¿qué deberías estar trabajando? Echa un vistazo jefa, ¿tú ves a alguien que necesite que lo salve? Ah, vale, son salvaditas Vale, vale, pues ya quiero pelear para allá Vamos a ir y a ver qué podemos descubrir más en el... Más en este... más en este... Este lado del mundo A ver, a ver, a ver Por aquí tenemos a la evolución del... Umishi, creo que así se llamaba, ¿no? Umishi Ukama, que no lo tenemos, que lo tenemos que levelear De hecho, vamos a matar primero a este Corriente continua Sí, vamos a darle por acá Para que lo podamos matar Ahí estamos Tienen cuatro Temtem, eh Hay que tener cuidado, ok No nos hace mucho daño Ey, más o menos, eh Más o menos está haciendo bastante daño Loali Ok, que nos baja el ataque Bueno, está... está 2-2 Ukama, a ver si lo podemos destruir Perfecto A ver qué otros Temtem también saca, eh Me imagino que deben de sacar uno Bastante interesante Esparcy Uy, Esparcy ¿De dónde consigo yo un Esparcy? Yo quiero un Esparcy Vamos a matar aquí a este Corriente continua Ahí está No le hago mucho Pero por qué si es este tipo viento Uy, nos va a destruir, ¿verdad? Sí, nos va a destruir con la jaula Ah, pues ni tanto, eh Y nos baja un poco la velocidad Bueno Jaula Tesla Por ahí Aluali Pues más o menos, eh Y también le bajamos un poquito La velocidad Perfecto Escuadra Tóxica No me lo puedo creer Y si me baja mucho, eh Vale Estrangular Podríamos estrangularlo Cadena de relámpago Chispazo Hay que atacarlo Hay que atacarlo hasta que acabe Impacto taladro Vamos a darle impacto taladro al Esparcy A ver qué tal Ahí estamos Nos baja Nos va a bajar bastante con el veneno, eh Si no, bueno, no importa Igual voy a tener que cambiarlo Voy a cambiar, eh A ver si no me lo matan Para que recolecte un poquito de Perfecto De experiencia Y no se nos mueran Y así suba un poquito de nivel Ahí estamos Perfectísimo Jaula Tesla Perfecto Loali ya casi se destruye Y vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo por Saipat Podría ser Tateru Tateru la verdad que me da bastante confianza Vale Eh Hoja Ventisca Con tipo eléctrico Uff Creo que no va a ser buena idea, eh Mejor vamos a matar a Loali Y ya Perfecto A ver si podemos Perfecto Ahí está Lo retiramos a Nesla Ahí está Tateru Tateru Que buena Que buena Loali Perfecto A ver que otro Tater Nos llega a sacar, eh Hay que tener cuidado con eso Sparsi Psicosis Uy, mira Nuestro Ganky está Está sufriendo Uy, eso que es Nos baja vida, ¿no? Ya no Ya no está envenenado Vale Genial Piggy Pig Ah, bueno Piggy Pig Que me dijeron Ustedes Que debería de cambiar A A Pajarak Por Piggy No sé No sé Impacto taladro Se la vamos a dar también a este A ver cuánto le bajamos con golpe duro Vale, perfectísimo Ya Ganky lo destruye Está perfecto Me gusta ese ataque, eh Se ve bastante poderoso Pero como que no les hace mucho A ciertos temtem Ahí estamos Nos bajamos un poquito de vida Nos dan un mordisco Y hay que cambiar a Ganky A ver si eso nos afecta en algo No lo sé, eh Hay que cambiar a Ganky, chicos Sí, vamos a cambiar a Ganky Vamos a darle aquí un golpe duro Ahí está Y este lo vamos a cambiar por Saipat Saipat Que la verdad Saipat Se me hace un gran temtem Perfecto A ver, pequeñito Le pegamos por ahí A Piggy Pig Nos pega a Saipat Pero no importa Porque le vamos a dar un golpe duro aquí Y como es tipo volador Creo que nada más es tipo volador, ¿verdad? Vamos a darle un chorro de agua Vamos a darle una hoja acuática Por ahí Bien, perfecto Es que Tateru es bastante poderoso, eh Mira, no nos hace nada Y con este Los van Se monere Eso sí Tenemos un nivel bastante bueno Para Para estar por acá Pero bueno Así son las circunstancias Ahí te has equivocado, jefa Va Ahora ya da igual Tú ganas, surfista furastero Gracias 332 solecitos Que nos van a venir bastante bien Para poder comprar cositas A ver, a ver Por acá Uy, pues no hay nada, eh Yo pensé que iba a haber algo interesante ¡Míralo, míralo! Me gusta que hayan temtem por ahí Divagando Vamos a ver qué nos sale por aquí Uy Es que Nesla está un poco Ah, son los Fomus Vamos a ver si podemos subir Me gusta Nesla, eh Tiene un gran diseño Vámonos de aquí ¿Creen que salga algo más? Yo creo que no, eh Uy, Nesla tiene un PS Nada más A ver, hay que quitarlo Vamos a poner, por ejemplo ¡Ah! ¡Gaki! Te moriste No me lo puedo creer Vamos a sacar a Saipat A Saku Saku Y vamos a poner a Tateru Ahí está Perfecto Este ¿Vemos a ver qué nos sale? Vale, vamos a ver qué nos sale Por aquí A ver, a ver, a ver, a ver No, creo que nos van a salir puros Fomus Y creo que a Fomus ya lo tengo en el equipo, ¿no? Bueno, no en el equipo Sino que ya lo hemos capturado como tal Sí, mira, ahí se ve una Tame Card Así es que vamos a irnos Perfecto Entonces esta es una zona más Para poder capturar a Temtem No está nada mal A ver, del otro lado ¿Qué logramos encontrar? Otro A ver, otro bañista ¡Hey! Llegas en el momento justo Acaba de reabrir el túnel Voy a ver A ver Por supuesto Disfruta de la visita Gracias ¿Ese es el túnel? ¡Uh, qué bien! ¡Uh! Cuevas Aguamarina El reino del agua y de la piedra ¡Uh, qué épico se ve esto, eh! ¡Uh, a ver qué hay aquí! Repelentes Perfecto Vamos a ir primero por acá Vamos a ver el mapa ¡Ah, me salió esto! A ver, a ver ¡Oh, bien! Este no lo tengo, creo Calasu Calasu ¿O sí lo atrapé ya? A ver, a ver, a ver Sí, ya lo tengo Vale, Calasu también Es bastante bueno Tendría que... ¿Qué? He fallado No me lo puedo Tengo que en algún momento Levelear a mis Temtem En algún momento Tengo que levelearlos Para que puedan evolucionar ¡Uh! Se escucha el eco bastante bien Me gusta, eh A ver, a ver Por acá ¿Saldrá algún Temtem por aquí? ¡Pues sí! Vamos a ver qué nos sale aquí En las cuevas marítimas Otro Temtem Tateru, perdón Tateru Bueno Lo capturamos No ¿Qué nivel se estará? 18 Déjame ver si puedo irme Perfecto Escapamos Sin ningún tipo de problemas Este me gusta, eh A ver, vamos a ver el mapa ¡Uh! Sí se ve el mapa ¿Y esto? Esa entrada misteriosa ¡Uy! Esto se ve Se ve amplio Se ve grande Podríamos entrar por ahí Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar ¡Ay! Me salió un Temtem Podría usar un repelente Mira, Skyl Pero ¿Qué tal si nos sale Un Temtem diferente? Entonces Mejor no Mejor no Escapamos Eso sí Necesito curar Algunos de mis Temtem ¡Uh! A ver Ah, es el otro sitio ¿Verdad? Ah, no, no, no No, no, no Es otro lado Es otro lado Totalmente diferente Hola Hola, visitante ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? Me esperan en otro sitio ¿Nos aseguramos? ¡Ey! ¿Qué pasó por ahí? Nos aseguramos De que las cavernas Sean seguras Para que la gente Pueda visitarlas No parece que el desprendimiento Haya causado daños graves A la estructura principal Pero hay que examinar Esas grietas ¡Claro! Por eso habían cerrado O sea, había Habían caído Algunas cuantas piedras ¿Eh? Interesante Me gusta Ok ¡Tateru! ¡Huvimos! Perfecto Escapamos Sin ningún tipo De problema A ver ¿Nos metemos aquí? ¿A dónde nos mandan? ¡Uy! Y aquí hay más ¿Eh? A ver ¿Qué nos dice ella? Hola ¿Es posible? ¿Que este sea El verdadero lugar? ¿La entrada? Sí, sí Que lo es Ok ¿La entrada de qué? La entrada del demonio De la reina de los mares Por supuesto La leyenda es real ¿O podría serlo? ¡Uf! Tengo que mantenerles La neutralidad científica Y dejarme de especulaciones Me emociono demasiado ¿Puedo hablar con el profesor? Por supuesto No hace falta hablar con su ayudante Ni seguir estrictos protocolos Es trabajo de campo Mi buen amigo De la universidad De Correctonia Vale Aquí Al parecer Todos estos Están capturando Aquí Vamos a ver ¿Qué nos sale? ¿Qué saldrá por aquí? Ok Un calazo ¿Por qué estarán Todos estos entrenadores Aquí? ¿Estarán buscando Algún Diferente Temtem O aquí es una zona buena Para poder Hacer casa de Shinies A ver ¿A quién puedo entrar? ¡Ey! Aquí hay una nadadora Lo siento Ahora mismo no puedes No puedo dar entrevistas Ok No Autónomos Tampoco Perdona ¿Pero quién? Tendrías que hacer cola ¿Tengo qué? Por Endaira Si que Si que eres persistente ¿Dónde está mi equipo de seguridad Cuando lo necesito? No Te vas a enterar What Y esta Se cree Uy no Oseara Uy ay 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 Con oseara chicos Nos va a reventar yo creo No tengo Ningún temtem bueno Nivel 24 What Vale Esporas tóxicas a este Salpecón arenoso Nos va Vale vale Perfecto Lo resistimos un poco Estamos un poco dañados Ay 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 Salpecón arenoso Perfecto En cuanto le bajamos No le bajo nada No le bajo nada No le bajo nada chicos Bueno ahí lo envenenamos Que eso nos va a ayudar Un poquito solamente Un golpe Narcoléctico Que que tipo era Era tipo agua puro Ya no me acuerdo Ternura Oye la ternura Le podríamos bajar el ataque Salpicón arenoso Golpe duro yo creo Si golpe duro A ver si le podemos vencer Ok Tsunami chicos Creo que nos va a destruir A Tateru Es un gran Gran ataque este Es un gran Gran ataque Bueno Tateru se nos va Pero el veneno Está haciendo efecto Que es lo que Más me importa Vale Ventisca A ver si no nos Nos ha congelado Por un momento Esto no le hago nada Me he dormido Vale A quien sacamos Houchin Puede que sea Puede que tenga el poder No lo creo mucho Pero bueno Esporas toxicas otra vez Hoja cortante Ráfaga de viento Creo que la ráfaga de viento No la voy a hacer mucho Mejor vamos a mandarle Otras esporas Y manipulación Que creo que tengo el combo Para poderlo vencer Ahí está Perfecto Lo tenemos Somos más rápidos Bien eh A ver cuánto le bajamos Fuf Bien Perfecto chicos O sea Aquí se destruye Y con el veneno Lo vamos a matar Y el otro me imagino Que va a ser un poco Más fácil Solamente porque Ha descansado un poco Pero bueno Muere Perfecto chicos Perfecto Lo hemos hecho Muy bien Ya nos ha dormido Subimos un poco De experiencia por ahí A este Golpe Narcoleptico Nos podemos dormir Pero bueno No importa Vamos a atacarlo aquí Y este Nos da 60 Ráfaga beta A ver cuánto le bajamos Con ráfaga beta Que somos más rápidos Las animaciones Les digo Los sigo repitiendo Chicos Son brutales Y me encantan Ventisca Por ahí Vale Uy Si que nos baja tanto Eh Golpe narcoleptico Uy No le bajamos nada Se nos dormimos Nos dormimos Va a descansar El siguiente turno Este Whiplut Así es que Ay pero no vamos A poder hacer nada ¿Verdad? Vamos a aventarle Las esporas Tóxicas Y este Lo podríamos cambiar Por Saipat Porque ya todos los demás Mira como los tengo Eh Debería de regresar Para poderlos curar No lo sé chicos No lo sé Vale Nos ataca Se va a bajar un poco De vida ¿No? O no se bajó vida Uy como Si si se bajó la vida Vale Ahí está Sigue dormido Nuestro Saku Saku Despiértete Por favor Vale Se ha despertado Vamos a darle Hoja cortante O ráfaga de viento No Hoja cortante Y este Golpe marcial Yo creo que ya con eso Ya se va a morir ¿Verdad? Perfecto chicos Hemos vencido a esta Pseudo Aficionada Avatar Esto Supongo que puedo Responder algunas preguntas Se cree famosa La verdad Ni quien sabe Ni quien se ve Esta sujeta A ver Ahora Hay un pequeño problema Aquí Vamos Saipa Te vas para acá Aquí deben salir Algunos buenos Temtem De hecho Ahí hay otra Entrenadora Creo Vamos a salir de aquí A ver si por acá Conseguimos algo bueno A ver el mapa Este Está grandísimo Este mapa No No puede ser chicos Creo que nos van a mandar Al centro Pokémon Bueno A que nos curemos Seguro que estás Con esos idiotas Del dojo No nos iremos Hasta que recibas Ordenes de su excelencia Se fue Desde hace rato Que imposible Y como es que Con ese nombre De su excelencia Da igual Porque fue Porque la derroté En el fuerte Quien sabe que Que afretante Entonces la vengaré Ok Fuf No tengo Mis starter Buenos Uy La canción Está buena Me gusta Está muy buena La canción A ver Es por las tóxicas Vamos a darle Primero A este Garras venenosas A este Ahí está Brisa fría Vale No nos hace mucho Pero nos congela Con eso de congelarnos Creo que solamente Nos baja un poco La velocidad No Mira nos ha subido La velocidad Por ese chorro de agua Pero con esto Vale perfecto Le bajamos bastante Esporas por ahí Muy bien Yo creo que voy a seguir Atacando a este Ráfaga de viento Hoja cortante No creo que le haga mucho Hay que probar Hay que probar Chicos Esto por aquí Golpe marcial No Las garras Las garras Ahí estamos Perfecto Muy bien A ver si con el otro Lo podemos vencer Perfecto Lo bueno que atacó a Saku Primeramente Saipat Yo creo que si lo resiste No puede ser No lo llegó a resistir Fuuu Ya no tengo a nadie más Ya no tengo a nadie más Se muere Vale Se va a morir Por el veneno Ahí está Y ahora estamos En un grave Serio problema Chicos Aquí Nesla Hay que sacar a Nesla Aunque ya no tenga Aunque le falte un PS A ver si podemos hacer algo Primeramente Yo creo que hay que Envenenarlo Tratarlo de envenenar Ráfaga de viento No creo que le haga mucho La verdad Con esporas tóxicas ¿Cuánto le hace esto? 50-48 Jaula A ver si atacamos primero ¡No! No atacamos primero ¿A quién nos va a atacar a Nesla? ¡Ay! Qué mala suerte Qué malísima suerte Chicos Yo creo que voy a tener que curar Algún Temtem Está agotado el otro Okama Ya no tiene mucha Mucha estamina Entonces cualquier ataque Le va a estar bajando No sé qué le puedo hacer ¿Esporas? Vamos a darle esporas Y vamos a pegarle con este Con este Somos más rápidos nosotros ¿Verdad? Perfecto A ver si lo llegamos a destruir Con un solo ataque ¡Vamos! ¡Muérate, Ukama! No me lo puedo creer Esporas tóxicas Por ahí No le voy a hacer mucho Vale, perfecto Descansó Muy bien chicos Ya lo tenemos Una rafa de viento Y por aquí Este Pues sí Esto Creo que me mato Creo que me mato yo No vi mi estamina No me lo creo Creo que voy a matar Yo solito ¡No! Bueno Ya en los siguientes combates No voy a poder hacer Absolutamente nada Bueno Caracoles Otro sonado de confianza De Lady Lottie Lottie O Lottie Vale, perfecto Uy, se fue Estamos en cierre Los problemas chicos Así es que Vamos a utilizar Una bomba Monta la bomba Tenemos seis Así es que Vamos a usarla De aquí Oh, mira Nos mandan hasta acá Perfectísimo Vamos a curarnos Ahí está Perfecto Pero ¿A dónde nos mandó? A ver aquí ¿Quién tengo? Vale, sí tengo a Famo Fomo Calazo Umishi Pajarac Lo quité por Nestla Tengo dos de agua Dos eléctricos Con este Creo que este también es tipo Volador Bueno, viento Dos vientos Este es de naturaleza Acuático Acuático ¿Qué? Acuático melee Ok Tatero es tipo normal Neutral Y este es tipo mental Este es tipo veneno Acuático Ah, no Creo que ya cuando evoluciona Puede que sea eso Puede ser que sí Este que es agua Este me imagino que también es agua Pajara que es Nada más viento Este es viento psíquico Bueno, mental Interesante Este podría ser bueno, eh Y pig e pig Es tipo nada más viento Si mal no recuerdo En efecto, vale Tuguay Viento Este tipo Melee Ah, no Neutral Este naturaleza Volador Ahí está A ver, vámonos A ver dónde nos mandan ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy ahora? Uy Y ahora para viajar hasta acá ¿Cómo le voy a hacer? Por las aguas puedo Ah, no, era arriba, ¿no? Sí, porque este es el Ah, vale, perfecto Ah, pensé que nos iba a dejar A un lado bastante alejado Pero no, vamos bien, eh Vamos bien, bueno En lo que llegó en la cueva Vale, pues ya estamos En el punto donde Nos fuimos a recuperar Nuestros temtem Entonces Pues vamos a seguir Nos están saliendo bastantes Por aquí Temtem Salvajes Simplemente estoy huyendo Porque Pues de momento No me interesa tanto pelear Que ya después Igual fuera de cámara lo hago Para Nesla subirla Un poquito de nivel Que sea un poco más poderosa O poderoso No sé qué Este Sexo Tendrá Nesla No sé si aquí me lo dejen ver O si me lo dejan ver Ah Aquí no dice nada Bueno Este sí me lo dice Pero acá no me lo dice Aquí abajito Pero bueno A ver Vamos por acá A ver si nos entrenamos Uy Pelea Doble Vamos por allá chicos Vamos a batallar Un poquito ¿Por qué no? Bueno Sigue acabando Matón De Bellstone Atrapado Uh Esto dijiste la última vez Cuando su excelencia Nos ordenó Encontrar Ese maldito Aquí las órdenes Las doy yo Y digo que Cuidado Ahí viene otra vez ¿Qué? A ver Vale Ok Tateru Tateru Son poderosos He puesto mis dos eléctricos En primera instancia A ver Que tal nos ve Yo creo que Vamos a matar Primero a A esta Jaula Nesla Y ya después Nos encargamos De Tateru Perfecto Bien Genki Bien Es mi tentén Favorito Golpe Me imagino Golpe duro Ok Vale Jaula Tesla No creo que le bajamos mucho La verdad Ahí está Le bajamos La velocidad Mira Sube de nivel Vale Perfecto Nesla Aquí no dice No vi su género Otro Tateru Vale Tateru Es tipo neutral ¿Con qué le ganamos? El neutral No recuerdo Taladro impacto Vamos a ver un taladro impacto A ver que tal Y estrangular Yo creo que lo vamos a estrangular Chispazo Le bajamos el ataque Si vamos a estrangularlo Con nuestro cuerpo Estrangulamos a este Tateru A ver que tal le va A ver este golpe Le bajamos un poquito más Eso es cierto Un mordisquito Vamos Al Genki lo tenemos que tener Así es que Vamos a cambiarlo Sube el ataque Se baja la defensa No lo hago mucho con eso Vamos a cambiarlo Vamos a sacar a Creo que aquí puede ver Bastante bien Este ¿Cómo se llama? Nuestro Menta Y de aquí igual Vamos a cambiarlo Vamos a sacar a Saku podría ser bueno Saipat Vamos a sacar a Saipat A ver que tal A ver A ver A ver Auch Mentita Nos van a atacar ellos ¿Verdad? En efecto Pero bueno Vamos a ver Que es lo que pasa Saipat Por ahí A ver si es que resistimos Algunos Bueno Se están subiendo Pero le baja la defensa ¿Eh? Golpe duro Más o menos Ráfaga Yo creo que le vamos a dar Ráfaga A este Garras venenosas Podría ser interesante Ese tipo fuego ¿Verdad? Si Mmm Hoja acuática O golpe mar Creo que con este ¿Verdad? Le bajamos bastante A ver ¿Cuánto le bajamos? Uy pues no Pensé que si Desperdiciamos un buen ataque Ahí En ese Tateru Pero bueno Ya nos quitamos de encima A uno por ahí Ahora ¿Cuál será su otro Temptem? Que creo que les quedan Le queda otro ¿No? Solamente creo que le queda uno Vale Perfecto Ok Otro de estos A ver Ráfaga ¿Pero cuánto me quita de armón? Uy me bajo bastante ese Metralla telekinética Y Garras venenosas Podría ser interesante A ver a este A Tateru ¿Cuánto le bajamos? Bueno Le bajamos más o menos Por ahí eso Perfecto Resiste Resiste De hoja viento Uy Si pienso que A todo Nos revienta Menta O sea Como que Uy aquí me muero Manipulación Hipnosis También un poquito de energía Yo creo que Deberíamos tal vez De cambiar Uy es que me estoy quedando Sin Sin aliados ¿Eh? Saipa Neslam Nesla podría entrar aquí Para matar rápidamente A ese Saku tipo viento Para que aguante Los golpes Tal vez Si Porque si no me van a matar De todas formas Hoja acuática Garras venenosas No le bajamos mucho Golpe marcial A ver cuánto le bajamos A este Saku Yo te elijo Nene Perfecto Golpe marcial Fuah No le bajo mucho Que digamos Es que ya son nivel 22 y 20 Por acá Casi casi De mi estilo Fuh Golpe duro Es que les digo Golpe duro Como revienta ¿Eh? Hoja cortante Ráfaga de viento No voy a hacer mucho A ese Hay que matar a este Va Mira Perfecto Vale Hoja acuática Garras venenosas Creo que soy más rápido Que él ¿Verdad? En ese aspecto Esto Hoja acuática A ver Quién ataca primero No Saipa ¿Por qué te mueres Amigo? Narutito Narutito ¿Por qué haces eso? Fuh Nos va a matar No me lo creo ¿Nos van a vencer? Mira Por dos Y nos Y nos dormimos Ay 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 Bueno Subimos de nivel Boomerang Originalmente Era una técnica Omninesia Para alcanzar La fruta más alta De las copas De los árboles De la jungla Ráfaga de viento ¿Esto cuánto baja? 90 85 Pero mira la prioridad Mira la prioridad Capaz de desear El rumbo De la pequeña Aeronave 90 Fuh No lo sé Boomerang 85 Pero atacamos Primero Por 5 puntos Pues yo creo que Si lo veo bien Por 5 puntos Yo creo que Si lo veo bien Atacar primeramente Vale Lo vamos a hacer Ahí estamos Perfecto Sube de energía Por ahí Y que vaya Nesla Si que vaya Nesla Para que suba un poco De experiencia Por ahí Vamos Nesla Vamos a darle Que descanse O que Creo que no No se va a despertar En este turno Pero bueno Ahí estamos Ay 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 Medio por ahí Está agotado Está dormidito Espero que eso ya lo mate Ahí está Gracias Por 4 Lol Pobrecillo Perfecto Perfecto Hemos vencido Hemos vencido A estos monstruos Del infierno Otra derrota Para el clan Ballstone Bellsoto ¿Por qué dije Ballstone? Bellsoto Calle y corre Dioda 398 398 Vale Y se van Sin más A ver Vamos a meter aquí A Tateru Y a Nesla Ok Otro temtem Por ahí Qué mala suerte Tateru 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 Vamos a huir Vamos a huir Un ratito Ahí está Pam 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 Tendría que regresar Ah mira Qué bien Para recuperar mis Mira repelentes No sé si salga algo aquí Nuevo eh Hay que dar toda la vuelta Vale Con cuidado No Pensé que no iba a salir nadie ahí Otro Tateru Aquí creo que sale puro Tateru eh No sé si me convenga mucho Huimos Igual si usamos un repelente eh Aquí Vale Sí vamos a hacer un repelente aquí A ver Con que Bueno no Espérame Mejor no A ver aquí Rápidamente Creo que hay que batallar con ella ¿Verdad? Sí Hay que batallar con ella Pero bueno chicos Por aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Eh Dejen ese grandioso Podrosísimo like Síganme en redes sociales Como Instagram Y nos vemos En el próximo capítulo Bye Bye